Señoras y señores, FM Rock'n'Pop y quien les habla, Fernando Solislara, presentan un documental basado en los relatos y testimonios de quienes conocieron la vida en las grandes ciudades. Territorios salvajes y hostiles, donde solo sobrevive una increíble especie, adaptada a las más rigurosas condiciones de existencia. Su nombre, Animal de Radio. Rock'n'Pop, Dumbly Rock y Miguel yo grabo casi todo. Rock'n'Pop